Dentro de mi habitación Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Tras este frío cristal Yo veo este mundo girar y girar El atardecer La lluvia caer La estrella fugaz Que trajo tu piel Sabes esta habitación Cambio tantas veces de tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Sigue siendo igual Es donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me abrigo cuando duermo Me abrigo cuando duermo Me abrigo cuando duermo, me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo, me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo ¡Gracias por ver el video!